Tipos de meditación. Guiada. Es un proceso guiado por instrucciones vocales. A menudo se enfoca y visualiza en la respiración. Es perfecto para principiantes. Meta. Cultiva el amor y la compasión. Ayuda en relaciones personales. Mejora la relación con el mundo. Caminando. Es un método activo basado en el movimiento. Centrándose en vincular la respiración con el movimiento. Para los que se sientan con exceso de pasividad en sus vidas. Sound healing. Activación de mindfulness a través de sonidos sagrados. Típicamente se hace recostado de espaldas con tambores, cuencos, etc. Yoga nidra. Es a través del sueño yogico. Es una forma guiada de meditación profunda que induce un estado de sueño consciente. Chakra meditation. Trabaja con los centros de energía del cuerpo. Busca equilibrar energías opuestas y solo se trabaja un chakra o también todo el sistema. Mantra. Es la repetición de una palabra o sonido vinculado con la respiración. Reconecta las conexiones neuronales. Y por último tenemos la trascendental. Que es la más estandarizada y sistematizada. Nos guía a un estado elevado y nos convierte en una unidad con el todo.